Cuando te beses sentí que vos sentiste cosas Solo que me das paz Lo que andabas buscando Y esa felicidad Que hace cuando andes sonriendo Quiero verte feliz Mejor checes al lado de mí Lo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andabas buscando Y esa felicidad Que hace cuando andes sonriendo Quiero verte feliz Mejor checes al lado de mí Lo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Tama con fama y cama El tacama y corazón partido Por no ser no hay fanes Que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor Pignin, el flipo y el trem Entra, pétina, estoy diciendo Necho, ne, ra, ra, ra Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Solo que me das paz Lo que andabas buscando Y esa felicidad Que hace cuando andes sonriendo Quiero verte feliz Mejor checes al lado de mí Lo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andabas buscando Y esa felicidad Que hace cuando andes sonriendo Quiero verte feliz Mejor checes al lado de mí Lo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Yo Yo